todo todo ya pues sí que te hubo una la bien bomba ni modo que dudes de la ciencia a la boga la bien bomba hay que ver si ahora sí estamos no soy no salimos con que tengo las cejas despeinadas espérate díganos si esta cosa tiene ruido otra vez según yo ya la compuse pero bueno hola hola qué tal muy muy buenas tardes tengan todos ustedes miren estamos aquí este bueno ahí en los curitos se ve ahora en limón ahí al fondo si lo alcanzan ahí si lo alcanzan a distinguir y un servidor juan galván en esta batalla del día de hoy que andamos por acá en granja santa cecilia miren venimos a atender una denuncia ciudadana que nos llegó relacionada con que aquí en la calle del limonero miren les voy a mostrar en la calle del limonero y la avenida de la alfalfa aunque bueno ahí le pusieron calle está esta construcción que bueno pues que bueno que están construyendo que bueno que la urbanización llega para todo mexicali que malo que se agarraron toda la calle entonces los ciudadanos que tienen que salir por esta calle de la alfalfa hacia la limoneros o se van por otra calle o le meten doble tracción sirve tu cosa está para caminar oigan se oye feo o se oye bien ahora buenas tardes escucha bien gracias gracias allá payasito mire para ir viendo no es doble tracción esta onda si hicieron un zango no pues si no no se meta si no nos vamos a atascar ahorita veo linceo muy buenas tardes a todos tengan ustedes ya que juan nos trae por este camino a creste que creen que esto es doble tracción es un carrito sencillito como tú pues no alcanza a pasar pues no 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 sé yo lo mancha la culpa a mí como hace rato no más una vez se equivoca las calles y luego me echa la culpa pues sin igual que cuando has visto que alguien se echa pero vean vean como que están haciendo una obra bastante grande pero igual o sea de dónde saca o sea tendrán permiso del ayuntamiento para cerrar la calle así como no 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 juan no no el honorable ayuntamiento no te permite que cierres una vialidad bueno si te permite por ejemplo en el caso de la de de la calzada santanita el bulevar santanita permitieron cerrarlo para modificar y hacer una entrada muy bien y todo eso o sea lo lo cerraron durante mucho tiempo es más todavía no lo abren pero no para qué hacer una construcción para tus anchas no es esa construcción se hizo bueno fue el pretexto porque ahí se va a hacer una construcción de un negocio aquí también aquí es constructora que te vean pero bueno no 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 es que puede ser más parte de hace cuenta que una empresa suba arrenda pero bueno vamos a vamos a meternos por la calle de atrás y le vamos a ver y alfalfa si había dicho al cual es la duda están haciendo una obra bastante grande y es que aquí los lotes son muy grandes incluso ya hemos venido aquí recientemente no pero ya hemos venido aquí a esta colonia granja santa cecilia para abordar problemas que ha habido relacionados con con precisamente con la invasión de lotes una vez venimos porque una con una una empresa constructora venía no era constructor una empresa que limpiaba drenajes y limpiaba cosas sépticas acaben y tiraba a todos su cochinero aquí ya sabrás pero bueno estoy al fondo de izquierda más de vida y venden de eso es para que el pitafios de pitafios de pitafios no te hacen el pitafio bien de una rosa aquí ya se si ya se es bien ándale es un epitafio y descansa y descansa bien aquí si sea donde está bien bien estamos pues en esta es la otra calle que te le vamos a decir cuál es mucha nomenclatura pero bueno aquí vamos a a este a la calle de la alfalfa que es la que nos están indicando que bueno pues todas estas personas que viven acá mire si quieren salir pues vayanse por otra calle porque aquí los señores se adueñaron de la vialidad vaya usted a saber a honrar de que del dátil y hay muchas empresas y dicho pues la vocación de este que de esta colonia fue industrial con eran granjas pero bueno pues empezaron a instalar negocios este negocitos negozotes pero mira ya viste está está la calle está alguien construyó en la calle alguien está mal o los de la nueva obra o estos que construyeron antes porque ve o sea van a estrangular la calle pero estaba el rancho primero la calle después hay que averiguar pero ve está metido está metido totalmente entonces como te digo habrá que ver el ayuntamiento tiene que venir a poner orden o sin sin esta casa está invadiendo parte del terreno pues tendrán que demolerlo o si los de la constructora se metieron a la torera hasta acá pues también tendrán en un momento dado tendrán que pues corregir por lo pronto pues miren las multas tanto dinero que hace falta el ayuntamiento que hay multitas para que poner así es que pues échenle ganas yo mientras deje menos yo creo que aquí para que se vea en todo miren ahí está ya ahora sí para que vean están haciendo como que lo que será el cimiento alguien alguien de los de blocmex a echarle de cementito pero bueno pues si está muy grande la construcción está que bueno como te digo que hay desarrollo y hay aquí está por ejemplo ahí andan trabajando las personas y va a estar bastante grande la construcción que va a ser no sabemos pero lo que sí sabemos es que no está bien esto que están haciendo y de hecho los ciudadanos que nos hicieron la denuncia nos decían es que pues este se adueñaron de la calle de por sí dice que cuando llovía vean cómo se ponía la calle uno de azar es ahora que entran estos los peor porque ya van a usar para compactar todo el cielo y no más que no han compactado después de decir eso o no que que van a usar para compactar ahí no pues quién sabe ahora no sabemos no sabemos no podemos este especular no adelantar al y si es por lo pronto pues aquí estamos granja santa cecilia si usted tiene alguna denuncia o algo que nos quiere hacer llegar pues por aquí andamos y habrá limón campaña y servidor juan galván en esta radio patria del aire del dedo y vamos a seguir dando la vuelta y a la salida les damos otra peinada aquí pero si es una colonia con mucha necesidad si se fijan las calles todavía son de tierra están pues dista mucho la urbanización de llegarles aquí hay mucho desorden en cuestión urbana aquí está esta persona se ve que esta construcción tiene muchos años entonces puede ser que si haya estado antes de la calle puede ser pero aún así el ayuntamiento tiene la obligación de hacer el trazo nuevo y definir sabes que la vialidad es esta si el señor tiene derecho a estar ahí pues bueno se le respete que se haga otro uso de sueldo y otro otro trazo de la vialidad pero bueno luego lo sabremos con más calma fíjate habrá limón que un desquiciado atacó con cuchillo a tres personas esto allá en la granja en la colonia de los milagros te acuerdas de la colonia de los milagros no para llegar para el poniente no para atrás sí pero sabes exactamente dónde está atrás de la comandancia de policía zona poniente ahí están los milagros ahí está todo esto se van torales y así es bueno no no está exactamente atrás de la comandancia pero bueno este sujeto de repente se puso loco un buen sí loco que tuvo este sujeto abraham y atacó a tres personas con cuchillos se llama actor manuel a 27 años de edad este sujeto este sujeto con un cuchillo de cocina atacó a una mujer y a dos hombres eulalio de 48 años le pegó un piquete en el tórax y dos en el brazo izquierdo a francisco de 55 años la también le dio una cuchillada en el en la parte izquierda de alta de la espalda y a elitania de 60 años con heridas en el brazo izquierdo cuello y espalda del lado derecho mira vamos qué lindo es lo que te digo pues hay desorden urbano y está bien que haya empresas y que se desarrolle pero esto de a invadir la vía pública con tus cosas pues como que no es negocio no bien te digo que si el ayuntamiento quisiera estar los inspectores de desarrollo que van y te multan que porque no va a la calle a ver que no hay ni multa en aquí por esta cochinero que tienen aquí pero bueno es mucho pedir no creo bueno esto ocurrió como te digo allá en la colonia ayer allá en la colonia los milagros no saben por qué este sujeto montó en este loco frenesí y empezó a atacar con cuchillos a estas tres personas que dos de ellas debieron de ser hospitalizadas y uno más pues ven quedó con cortes bastante bellitos pero esto como le digo ocurrió ayer por la mañana más bien a las 12 del mediodía las personas afectadas como te digo bueno fueron canalizadas a los hospitales y luego a recibir atención a que vayan a recibir la atención por parte del ministerio público y miren este sujeto que está aquí a ver si se alcanza a ver si ahí se ve ese sujeto ya podemos mostrar su rostro y podemos decirle su nombre completo se trata de se trata de ahí es que este verdad mueve mucho caro se trata de 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 este señor se llama vaya perdiendo me jose antonio algandar quintero porque ya le podemos decir quién es porque ya lo sentenciaron le dictaron 15 años de prisión por el delito de violación y de abuso sexual agravado porque lo cometió en contra de la hija de su pareja sentimental cuando era niña hace cinco años cometió este abuso y durante dudas durante cinco años estuvo cometiendo bien nomás estuvo cometiendo estos abusos como le digo aquí y eso que llovió quien sabe cuando no me no me llamen ahorita porque estamos trabajando bien el caso es que en este caso el menor abusó durante cinco años fue sentenciado a 15 años de prisión abran limón entonces él el juez determinó cuando lo denunciaron en el 2019 la mamá y la niña se quedó la orden de aprehensión y finalmente este sujeto lograron aprenderlo y bueno pues después de estos tres dos años 19 y dos años por julio de hace dos años ya precisamente se lee encerró y ahorita ya le dictan sentencia para que pase 15 años en la cárcel es decir le faltan 13 más para que pueda para que pueda salir de prisión y es que como le digo tuvo primero la estuvo tentaleando durante un tiempo a la niña le hacía tocaciones indecentes hasta que después se agarró confianza al muy mendigo y móndrigo y la atacó sexualmente a la menor finalmente pues ya está a buen recaudo capturan a luís miguel como ella tiene y cali y agarraron a luís miguel pero no luís miguel el cantador sino luís miguel el ladrón no luís miguel el ladrón este cuate lo agarraron tenía unas pinzas y sallas y que crees que se quiso robar no lo se robó unos 200 metros de cable no de cable de este de fibra óptica y la fibra óptica no tiene nada de metal no tiene cable pero pues el babieco este no sabía la vio enterrada porque es una obra que va enterrada y resulta que pues no era cable pero si causó bastantes daños porque este robo provocó que se quedaran decenas de miles de personas sin el servicio de telefonía e internet ya que se le reciben a través de esta fibra óptica este sujeto luís miguel o fernando también ya que se cambió de nombre a las tres cincuenta horas de ayer no capturaron agentes de la policía municipal cuando por la carretera a a san luis ahí a la altura de estación hechicera allí este sujeto estaba en la altura elegido carnavaca y los de estación hechicera fueron los que lo detuvieron porque bueno pues estaba cometiendo este feo robo el muy babieco en más información oye resulta que hubo un cuate en una moto y se pasó en alto para la patrulla entonces por primera no se quería parar ya por fin lo paran y eran esas motonetas este pedorritas como le dicen motoneta esa una motoneta el caso es que lo paran y dicen oiga pues lo paramos por motivo del alto señor su licencia y su tarjeta de circulación no pues no trae como que no trae y placas de esta cosa tampoco igual oiga pues no no y se les empieza a poner bien viera oye no pues calma este muchacho que te pasa no no bien viera cuando este sujeto nos tratan de en la barrota es félix deras cuando este sujeto tratan de contenerlo de oye pues calma te poquito aceleras a ver que vamos a revisar no se le cae la pistola que traía en el pantalón se le caen los pies de los oficiales y va a decir patas pero no en los pies se le cae la pistola en los pies de los oficiales y que pues que qué pasa que te pasa amigo y está para que la quieres a las horas dijo no que eso de nicho cuartos para adentro que están cenando y está la limonero ya le dimos la vuelta bien y pues resulta que pues por el delito deportación de arma prohibida fue detenido este torpe sujeto ayer allá que alejandro n de 42 años se llama y este fue en la colonia valle del correzo allá en la zona poniente de la ciudad dale para allá verás hacia tu acceso en cualquier calle habrá en nuestro y estamos aquí una vez también venimos sabrán desafortunadamente para tomar cuenta de un incendio donde perecieron dos niños fíjate hoy su estética de ser por ingo no el falcon si es formar con el otro es internacional quien se cree en este lugar de la segunda guerra mundial no no sé yo no está bonito aquí una empresa constructora que tiene su changarra pero bueno habrá que ver quiénes son los que están haciéndolo ahorita que ya como te digo es bastante irregular lo que están haciendo y si casi casi es de vocación industrial toda esta zona que te digo eran granjas porque eran dotes que se dotaron a familias de humildes que bueno porque tú vengas tu granjita siempre es tu ranchito tus chivitos y todo y pues tengas en tu granja no pues ni chivo pero no ni chivo ese fue el problema que los empezaron a ser chivos y ahora salieron corriendo y este buen terreno este abrón y con la construcción y todo pero pues ya pues ya bailó ya bailó derecho 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 si muy grande los botes bueno pues con la novedad que se le cae la pistola al amigo ayuda para localizar a jessica alejandra díaz núñez abraham esta muchacha esta muchacha trae tatuajes de la santa muerte de un rosario en otra mano y ella está desaparecida tiene 24 años de edad ella es reportada desde el pasado 30 de junio como desaparecida es de ojos color café mide unos 68 complexión regular test blanca tiene en un tatuaje de la muerte en el brazo derecho y en la mano izquierda un rosario en el hombro una silueta de mujer y una planta de marihuana la santa madre dice pues mi hija será lo que sea dice pero pues es mi hija y por favor ayuda para localizar la que nos tiene pero bien preocupados porque no sabemos de ella el día que se perdió tenía camisa una camisa color azul cielo de manga corta un pantalón tipo tipo este tipo pescador de licra color azul azul rey y bueno pues este y que se tiene rojos al último grito de la moda el caso es que en caso de que se poste de ella por favor ella se subió un auto color gris oscuro cuatro puertas tipo acura de modelo más o menos reciente y se la llevaron de su casa y no ha vuelto en caso de que alguien tenga conocimiento de ella o sea paso paradero por favor comunicarse al 911 o al 0 89 gracias oye y elementos de la patrulla fronteriza rescataron a ocho migrantes entre sábado domingo y lunes ándale ocho y todos andaban perdidos por allá por la zona de jacumba wilderness ya sabes dónde es sí ya para el otro lado sí no pues sí subiendo el cerro juan casi está bien está bonito jacumba pues no pero ahí donde te digo no no está nada bonito que está pegada la rumorosa imagínate pura piedra y desierto y muy peligroso porque no hay agua y la gente es muy fácil que te pierdas por la orografía que hay ahí en el lugar y pues sin agua imagínate ya cada rato uno de ellos y una mamá y el papá la mamá y una niña de cinco años algo favor bueno el caso es que todos estaban perdidos y en peligro ahí en esa región de la de jacumba el primer incidente ocurrió a las 4 30 de la tarde cuando una persona activa una baliza de señalización de rescate es decir una vez hace como boyas pero de tierra que ponen pues con una señal luminosa y una señal de radio tú la activas e inmediatamente personal de rescate se presenta al lugar y logra ubicarte y lo ponen en lugares inhóspitos donde las personas puedan hasta la escuela es más ahorita aquí terminando las a la derecha vamos a pasar por lo que era el campo de la asociación de reporteros gráficos aquí está también bien el caso es que luego se encontraron a este sujeto lo rescataron luego encontraron al papá a la mamá y a la niña de cinco años esto como este un hombre de 29 años la mujer de 30 la niña de 5 ellos andaban perdido por esa zona este no requirieron atención médica pero pues imagínate el peligro en que se pusieron y pusieron a la niña el caso es que también los rescataron y luego rescataron a otros ellos eran de ecuador y luego rescataron a otras dos mujeres adultos y dos menores originarios de honduras entonces pues imagínate nada más que andan haciendo hasta acá la escuela secundaria número 81 coronel esteban cantú está limpia amigo no está albolada pero está limpio está limpio digo a contrario a otras que están todas bien unas de maleza y una felicitación a los de la escuela coronel esteban cantú que la tienen limpia nada de maleza y vaya hay basura pero pues es normal no está todo cochinón del asunto y y aquí habrán aquí pasandito mira era él era aquí aquí todo ese terreno y ahora ya no hay nada era la asociación de reporteros gráficos y de quién es el otro de la asociación de reporteros gráficos dale para allá donde es que está aquella sombra hay que pedirles entonces a no si está acercado mira si está acercado aquí es lo que está acercado aquí está la otra escuela no se volaron ya todo había una sombra había una sombra todo mira ahí está todo osado había los asadores no pues ya lo saquearon ya estaba acercado el terreno cerraron los baños lo saquearon pero bueno y es que bueno pues no hay lana no hay lana que alcance por estas cosas el lote está grandísimo así es compro porque siempre es pollo como dijo que siempre porque siempre pollo porque no pues está pegado a dos hijos escolares digo están las escuelas que no se raja pero bueno está bien un jardín de niños enrique el launcher también está limpio felicidades a los de estas escuelas mira mira hasta derecho vamos a ir donde están estos carros a monombe lo están desbaratando que lo están arreglando lo está recién pintado pues mira hablando de cosas tristes ahora resulta que salvo que es una nodriza y como no con n sí ok pues resulta que esta nodriza donde tienen el fertilizante allá en el valle de mexicali en el valle de mexicali ahí en elegido tecuentepec un señor dejó la nodriza con el fertilizante con el amoníaco para pues ya sabes lo dejas abierta de abecita y se está se está fertilizando tu tierra si no por resulta que llegaron los viejos y le arrancaron las llantas las llantas las cuatro llantas y lo dejaron sin llantas y le dijeron oiga pues vaya a poner su denuncia no que denuncia ni que nada lo que quiero es más vigilancia porque está canijo dice ya han venido a robar varias cosas aquí el señor flores dijo y pues no se vale lo valían en el paring y pasa el after en la cruz roja esto ocurrió es una nota de nuestro compañero daniel emelares que por cierto es una uno de los nuevos valores que está haciendo su incursión en radio patrulla y él está haciendo notas para radio patrulla puntocom pues resulta que allá en la colonia san antonio un ciudadano tiene una fiesta su propia casa normal bueno llega un atrabancado y a tirar bala y este pues lesionaron a gilberto de 26 años porque llegó este sujeto que no saben por qué y tira bala y le pega un impacto a este hombre que se llama gilberto a gilberto le provocó fractura del hombro derecho y otra en el muslo del mismo lado le dio de balazos por fortuna digo no ponen en peligro su vida pero si lo dejaron todo maltrecho si le perforaron su monedad esto se me cayó el micro ahí está un día me equivoqué y me pasé y le apachurré más y me agarré el cuero bien seguimos en la colonia granja santa cecilia esta es una colonia que está del lado oriente de la carretera san felipe al sur de mexicali y que poniente que dije a exponiente perdón en el lado poniente de la carretera san felipe y como digo está al sur de la ciudad y ya prácticamente ya lo devoró la mancha urbana y pues los lotes están muy buenos muy grandes muy bonitos pero pues mucha industria muchas empresas muchas constructoras y estas constructoras bueno vienen pues este pues hay gente que vive aquí como esta señora mire a ver lo que pasa es que no los podemos dejar porque los los teléfonos ya vinieron no no vienen a venir no nos han hecho caso con los calorones y el pobre hombre aquí hoy en este sueño más el rey no quieres ir más bien en la sombra pues si puede mira bien miren lo que pasa es que íbamos circulando y una señora que gracias por vernos y escucharnos nos dice que aquí a este señor lo echaron de su trabajo y pues aquí está aprovechando un lote que está aquí buenas tardes cómo está qué pasó que me lo corrieron de la chamba o qué perdón que nos bajemos pero es que si el teléfono se calienta ya no transmitimos así es que viene de san felipe trabajando con ellos y a trabajar por dos años y medio tuve problemas y tenía una motocicleta para para el sol velador para moverme rápido y cosas verdad pero ya cuando me lo mueve me lo puse fuera de orden verdad y después cuando me movieron a trabajar en frente del basurador me querían dejar a la empresa donde trabajaba xa xa que hacen ellos carreteras y baches y no son los que están construyendo y en la entrada y con los que están ahí en la valla ellos son o relexa se llama y que están construyendo y pues están los pabellones y arreglando por los baches y todo oiga este usted cómo se llama ricardo nevares ricardo nevares de dónde es usted ricardo sinaloa y desde cuándo vive acá en mexicali pues me trajeron hace dos años y ocho meses a la empresa lo trajo acá para trabajar de velador y luego ya le dicen bye si no me querían dejar con cinco perros en frente del basurón y eso por qué porque les cayó mal la carta que les puse que que me pagaran las motocicletas que me dañaron y no me querían pagar es que me quedé aquí enfrente para mirarlos estoy esperando por el juicio y todo ya los demandó ya los demandé en que en que área los demandó en la de cuando los los derechos de la secretaria de trabajo bien pues vamos a investigar a ver cómo está y de todos modos pues ánimo este qué es lo que mandó ricardo nevares que hacían mejor es que melendres ricardo nevares melendres la empresa entonces se llama ixa y c s a y x s a y x s a ok pues me van a dejar con cinco perros allá en el frente del basurón estaba cuidando también feo ya me tenían sin agua y sin electricidad y le pagaban sueldo con cheque o nomás así de de mano el sueldo pero con cheque si me llevan al banco el banco pero es a eso dejarme ya estaba muy feo me quedé con los cinco pero no con ellos ahí los tiene los cinco perritos cinco unos niños cuatro son de la empresa y pues se los estoy cuidando pues no quieren irse sigue cuidándoles a los perros sí sí porque no no quiero dejarlos ir así bien pues esperemos que esto llegó oídos de las autoridades y vamos a aplicarles ahí para que le hagan caso y ver qué está en qué está su situación muchas gracias y cuídese muchas gracias a los miro suerte este es en vivo este es en vivo radio patrulla este calor está feíto y está feíto cuídese muchas gracias a dios pueden venir este ayudarlo a ver qué porque mire dónde duerme el pobre hombre con tantos calores y como para que esté ahí no nos bajamos lo que que por braceros si se calienta el aparato nos deja sin transmisión no se preocupen a más pues queremos el apoyo porque por mí es justo que esté viviendo y se le apoyan ahí con comida y eso no pero pues nos da o saberlo ahí que está allá en el trabajo y ahora dónde está en la vil calle y en este calorón es una injusticia lo que le hicieron a mí no me no no es muy de mi agrado cuánto tiempo tiene aquí ya patrona aquí que lo corrieron por mes bien pues vamos a ver en la secretaria del trabajo a ver en qué está su caso gracias y suerte con permiso adiós pues mire con lo que nos venimos a encontrar así como nos encontramos la de los perros abran el señor de los perros recuerdas ese hombre tiene cinco perritos cinco perritos ahí a su cuidado y pues no los deja no los deja y pues imagínate sin sin este final y comida sin agua o sea siempre es por qué barbaridad pues vamos a ver con los de la secretaría del trabajo porque pues son puras ellos se las llevan en puras grillas sin nada de atender lo que son las cuestiones del trabajo pues bueno ya con todo esto ahora sí que ya con esta me despido pocas ganas tengo de irme aunque pues a ver en qué vamos a hablar Juan pues deja decirle yo que por favor tenemos un carril ahí en las aerocárdenas que es el carril que dice que la prioridad es para el autobús pero nos encontramos gente conduciendo por ese por ese carril a exceso de velocidad el carril es para que circule la gente con sus vehículos claro a 50 kilómetros por hora pero se les ha detenido a 80 hasta 100 kilómetros por hora al licenciado en ese carril que de veras por favor es el que está aquí en la entrada a la santiago vida aquí por todo las aerocárdenas acuérdate que se quitó el carril de estacionamiento y se hizo carril de circulación para el camión para el servicio público entonces muchos conductores de vehículos aprovechan que es el carril que está un poco más desfogado y por ahí le dan y pero le dan juan entonces le pidimos por favor si lo va a usar pues tiene que atenerse a la velocidad que debe conducir y por favor si el camión se detiene y usted le pega el responsable es usted es prioridad para el camión para que sube y baje el pasaje y circule por ahí para que no les ande estorbando en su anda en su vaya en su vialidad al camión no le estorben por favor y ya le digo si lo va a usar respete los señalamientos no le dé a más de 50 kilómetros por favor las velocidades son impuestas no no más por gusto porque yo a gente de tránsito quiero que corran así no es para que usted tenga menos accidentes al momento de ir conduciendo su vehículo y bien 36 perros era el hombre que nos encontramos en la colonia san luis te acuerdas abran claro que si es una nota ya en radiopatrulla del aire en radiopatrulla.com está esta nota que habla precisamente de esta situación que está viviendo este hombre que bueno si usted tiene croquetas hay que le sobraron o quiere ir a donar un cartón está en la avenida está en la avenida bélgica y como se llaman las naciones unidas allá en la colonia san luis bueno ahí está nelson santos y su esposa loisa montes ellos son vecinos de la colonia san luis donde tienen a estos 36 perritos ya los esterilizaron algunos de hecho el mitzi monge ya anduvo también por ahí llevaron ahí consiguieron unos costales de comida belgica y nueva zelanda y andaban pues también viendo la manera de ver si alguna empresa veterinaria un veterinario querría pues intervenir a la perrita una de ellas porque estaba pues este al parecer fracturada y esto es todo bueno pues es la información del día de hoy de radiopatrulla mira esta escuela también digo está más o menos ordenada y en pero bueno esta es la avenida limoneros otra vez calle limoneros en la colonia santa cecilia así terminamos el recorrido del día de hoy fíjese volvimos encontrarnos una noticia sin querer de una persona que fue corrida de la empresa ixa que es la que está construyendo ahí precisamente en limoneros limoneros y alfalfa entonces bueno pues una llamada de atención a los del ayuntamiento para que vengan los pongan en orden porque fíjate que esos esos camiones que traen con cemento con bloc con arena son los que le dan al traste al pavimento abran y sabes con cuánto cooperan ellos para arreglar el pavimento con nada entonces pues por favor viene nada más está lo que es la limoneros es un eje de penetración que ya lo hicieron pedazos así es que si pues el ayuntamiento tiene la mano ahí para poner orden en este tipo de situaciones esperemos pues que esto se arregle esto es una colonia que ya tiene pues bastante tiempo y que la urbanización pues no le llega gracias a todos los que nos están escuchando déjame enviar los saludos deje pongo el micrófono ay dios un saludo para la flaca para la flaca para la gorda para la flaca y la gorda mira mira ni siquiera volvió el color del carro bien adiós saludos césar césar oscar césar palos vargas saludos buenas tardes alex y mis saludos que pasa nada que andamos en la colonia santa cecilia ramírez peluche buenas tardes gracias que se escucha bien alex martínez saludos oscar césar dice excelente trabajo se oye bien gracias ya tres vidales ávila buenas tardes josé miguel garcía morales saludos desde elegido guanajuato ruth vegas saludos alejandra cárdenas muchos saludos ramón ocho saludos del insunza saludos me da mucho gusto escucharlos y verlos a los dos señor limón cuánto tiempo y sigue igual de panzón a eso eso aquí está no dice eso aquí es aquí mire mire y saludos me da mucho gusto escucharlos y ver a los dos señor limón cuánto tiempo igual de panzón así dice el señor se ha equivocado jenny ramírez pablo pérez alexis martínez saludos saludos rocio guadalupe martínez es más juan porque te gusta pelear mucho con tu compañero si se escucha que es un pan de dios como tú no seas como jorge negrete no no es una solución pero les digo que ese señor alejandra martínez muchos saludos maría moreno hola lucero bravo y ahí está puesto donde ahí están puestos donde hacen los churritos no los hallamos más peor que no sean churritos de los verdes carlos alberto pino saludos profe limón y profe galván a él no han de saber que nosotros somos maestros allí necesite portales portales bien carmen ramírez a ustedes los multan porque no barren la calle claro que sí también me cayó un montón el otro día por limpieza cuando me lo pusieron o como nunca supe la verdad que si no había barrido un día que se me pasó érica a mí álvarez quintero salud me parece perfecto que demulta en la mira a costa chávez que colonia es la colonia granja santa secilia no les este Y no eran muchachos Y eran señores grandes Y por aquí se vinieron derechitos No agarraron, venían de una fiesta los hombres Hasta ahí Hasta ahí quedó Su historia, bueno Era la colonia Greja Santa Cecilia Alexis Alexis ¿Qué pasó? Pues es que no me dejaron Parece tantito una sombra Una sombra, dime Dime tú, puente de piedra Ahorita me paro, no ocupas sombras No, yo se ocupo Me da calor ¿Te aprietas? Sí, sí, no vender ¿No es que no me vayan a borrar las de estas aquí? No hay sombras Ahí está una sombrita Van a pensar que estamos echando novio Ya si lo sabe Dios que lo sepa el mundo Échale ganas a los gallos de una vez Está abierto Radio Patrulla Dice Marco Castillo Échale agua a los gallos de una vez Está abierto Radio Patrulla No supimos dónde estaban los gallos Pero bueno Piro Zavala Que están tapando la calle Carlos Alberto Pino ¿Qué hubo le? Marco Castillo Muchos saludos Alejandra Cárdenas Ya te dije que le echaba a los gallos Gracias Mari García Hola, buenas tardes Diego Medina Fuentes Pueden multar a las personas Que les dan basura a los tecatos Y luego van y las tiran a los lotes baldíos Fíjate que debiera de ser Nos ha tocado ver casos En los que Por ejemplo en un consultorio La del consultorio Le pagaba dinero al tipo Y el tecativo Y lo tiraba ahí donde fuera La verdad que no supimos Qué fue lo que pasó ahí Pero pues no se vale Pero la quemada se la llevó Ramón Ochoa Esa construcción es más vieja Que la colonia Era una cantina Que se llegaban todos los piscadores Porque antes ahí se sembraba algodón Y la colonia empezó a los años 66, 67, 68 Hoy viene Es la barda esa que dijimos Abraham Ajá Hoy vienen Ay Dios Ahí vienen Ay ya no sé Ah dice Hoy vienen Las empresas Se posicionan de los lotes Pero dicen que es legal Cómo puede ser eso posible Miriam Mijares Miren a su lado izquierdo De la calle principal Hasta el fondo Para que vean las calles Que tenemos Y ya anduvimos por ahí Saludos compadre Dice Salvador Juárez Lucila Martínez Jik Jik María del Carmen Velasco Buenas tardes Gracias Jesús Aguilar Hace una hora Llegaron tres lesionados Por Alma Blanca A la Cruz Roja Otra vez Virgen Santa Ahorita lo vamos a checar Eh Pati Marrero Qué andan haciendo En Cecilia Pues es que venimos A atender una denuncia De que los de la empresa Esa EXA Se adueñaron de la calle Cinti Alaniz Buenas tardes Quiero reportar Que los de la CEP No acuden Al llamado De la colonia Robledo A mi hija Afuera de su casa Tiene quebrado Un tubo De la llave De paso Y tiene casi un año Tirando el agua Le pido un favor Señora Cinti Alaniz Cinti Alaniz Mándenos al Whatsapp De 686-230-4000 Una foto Una foto Y la ubicación exacta Del lugar Y verá que Si nos hacen caso Alejandra Córdoba No hay en Mexicali Refugios Para perros Pues ahí no hay Si hay algunos Tapatitas Callejeras Está Lomitos Y está este señor Que tiene su refugio Y hay gente que así De buen corazón Alejandra Córdoba No solo miren Echenle la mano Claro que sí Buenas tardes Quiero reportar Los de la CEP Ah otra vez Emilio Cabrera Tienen que hablarle A la CEP No la CEP Por eso no van Adam Lomi Los camiones son los que manejan Con exceso de velocidad Siempre Castro Molduras Saludos a Chicuelín Que cumple 4 meses Saludos a Chicuelín Diana Judili Leiva Salcedo Saludos José Gaitán Otro carro volteado En la Madero A ver cuándo ponen alto A eso Otro Ay cuándo fue ese Ahorita lo vamos a ver En la mañana Hubo un volteado ahí Un carro volteado En el paso A desnivel Del Acero Cárdenas Y Benito Juárez Saludos Dice Jesús López Cuídense Feliz tarde Dietriño Saldívar Saludos al taquero Jack Arturo Nieblas Los Super Tacos Thanos Del Info No hay No hay Si no No hay 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 Alfredo Antón Saludos de la 854 Uh Al rato vamos hasta allá Es un lugar Este De adoraciones No un grato Bionisíacas No Jorge Quintero Saludos a ustedes Miren Alfredo Antón Es mi amigo Y tiene La 854 Venden caguamas Caguamas De cual De esas No de aletas No Ok De esas Prietas Si no vender Si 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 no Ok Eh Rosy Guadalupe Martínez Esma fue a las 2 de la tarde Lo del carro Juan Ah pues lo checamos Adriana Sander Saludos Gracias Gracias Y gracias a todos Los que Ahora si ya Ya nos podemos ir Ya Nos va a agarrar aquí La patrulla Deja tú Que pena Que vayan a pensar Otra cosa Estamos en una sombrita Oiga Este El carro se movía Parece que trae Amortiguadores de chicle Pega en cualquier lado Y brinca Para todos lados O no No te lo vas a atravesar El trailer No Deja lo que pase Viene el carro chico Ay el niño Desayunó Pastel de payaso Pero bueno Mira Ahí guardan a la gente Ahora Ahí El almacén De los muertos Dios los tenga En Santa Gloria Todos estén bien ahí Ay Pues sí Pues sí Oye Ya les ha faltado Otra manita de gato Arreglaron De aquel lado De la Carranza Pero acá Para el norte Digo para el sur Perdón Para la zona sur De la Carranza De la colonia Carranza Y del boulevard Carranza De estar Del cocol Así es que Pues ahí les encargamos Marielena Mungaray Saludos Buenas tardes Eh Saludos del equipo De limpieza Hassat Sin House Hassat González Saludos Saludos Gracias Saludos Juan Gastro Moldura Saludos Juan Galván Ok Adrián Sánchez Muchos saludos Eh ¿El London? No No Pero bueno Marielena Mungaray Muchos saludos Buenas tardes Y gracias a todos Que se conectaron Mañana Los esperamos A las 3 de la tarde Aquí en Radio Patrulla del Aire Muchas gracias Muchas gracias Habrá limón Que tengan Una excelente tarde Cuídense mucho Recuerde El carro ¿No es qué? El carro No es hotel No es cantina No es cabina telefónica Y tampoco Es un lugar Para que usted dormite Salón de belleza Salón de belleza A ver No es hotel ¿Por qué? No es hotel Porque Oye ¿A un hotel a qué vas? No pero O sea No sé A dormir Vas a dormir Vas a Hacer gente Un restaurante Vas a comer Un salón de belleza Te vas a pintar Te vas pintando Te vas arreglando Algunos van Al que les alboroten Lo feo No más También Y No es cabina telefónica Mira Ahí es la barcel Ahí es en las papitas Órale Pero bueno Gracias a todos Y nos esperamos ver Mañana Adela Andrade Hola Saludos Buenas tardes Héctor Valencia El puente ¿Cuándo? Y la carretera ¿Vas a lo para cuándo? Pues el puente ¿Cuándo? Para octubre ¿Vas a lo? Nos dijeron De ahí De obras De la SIDUM Que ya Que ahora sí Que ya Que ya falta el dinero Y luego es que no solamente El dinero Tiene que ser concurso de obra Y no sé qué tantas cosas Pero bueno Esperemos que ahora sí Ya Gracias Suerte Bye Que tenga buena tarde Que tenga buena tarde Que ya Gracias.